A ver si el matas en brava ¡No se crean en brava! ¡¿Solo es esto?! ¡¿Qué es lo que hiciste vos?! ¡Mírala! ¡Estoy bonita! ¡Vamos! ¡Chander, por favor! ¡Sauberga, soja! ¡Vamos! Son venues profesionales ¡Vamos! ¡Vamos, por favor! ¿Si viste? ¿Esto es el fadero? ¿Es la práctica? Sí, sí. Lo hace por sí. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 Oh! ¡La barco! ¡Ay, de vino! ¡Nada madura! ¡Dale! ¡Nada madura! ¡Nada madura, nigga! Que esta forma es nada madura. ¡Yos, mira esto, boy! ¡Suscríbete!